Nancy de la Sierra Arámburu, del Grupo Plural. Qué bueno que están respetando los cinco minutos porque la agenda está muy larga. Gracias. Gracias, presidenta. Con el permiso de la señora Luz Centeno, del señor Raúl Vara, madre y padre del arquitecto Emanuel Vara Centeno, a quien recordamos como Manu. Desde su adolescencia, un joven a quien llamaban Manu comenzó a luchar en las calles para que fueran seguras, esas calles de Puebla y de todo México. A través de su activismo como ciclista, su solidaridad incansable, el trabajo rindió hermosos frutos como la creación de la vía recreativa de la capital poblana, de la ciclovía de la Cuatro Poniente, a la cual miles de poblanos tienen acceso el día de hoy. Su esfuerzo incluso lo llevó a formar parte del Instituto Municipal de Planeación y de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, donde canalizó su vocación para la movilidad segura a través del servicio público. Pero fue un 21 de noviembre del 2018, cuando Manu salió en su bicicleta, transitando por las calles poblanas, donde lamentablemente fue atropellado por un camión de transporte público, de manera instantánea perdió la vida. Tan sólo tenía 28 años de edad. Ese día los padres de Manu, que están aquí presentes, perdieron a su hijo. Quienes lo conocían, perdieron a un gran amigo. Y nuestro país perdió a un valioso luchador por la movilidad en condiciones seguras, inclusivas e igualitarias. Como Manu, otras 16 mil personas han fallecido cada año en nuestro país a causa de la inseguridad vial. Y son ellas y ellos quienes han motivado la creación de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En 2014, las y los familiares de estas víctimas, activistas y 60 organizaciones expertas en movilidad se agruparon en una coalición para la movilidad segura, que las traigo aquí precisamente en el corazón, a la que he tenido el gran honor de representar, promoviendo su iniciativa, porque es de ellos. Yo solamente he sido su voz como el instrumento que deberíamos de ser todas y todos los senadores promoviendo esta iniciativa de ley. Se trata de una ley que refrenda que el error humano no debería costarnos la vida, que las calles no son en sí mismas peligrosas, que en todas las muertes causadas por siniestros pudieron ser prevenibles. Esta ley va más allá de las decisiones individuales tomadas por cada persona usuaria de las vías al desplazarse por las vialidades, reconociendo que la inseguridad vial es un fenómeno sistemático que debe abordarse por varios frentes. Es por eso que esta legislación crea un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en el que la federación, los estados y los municipios se coordinarán para la elaboración de la política pública en la materia, así como parte del enfoque de sistemas seguros de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que implementar límites de velocidad, auditorías de seguridad vial, infraestructura segura y otras medidas para gestionar los factores de riesgo que ocasionan muertes por percances viales son indispensables. Porque hay que decirlo claramente, las muertes por accidentes viales no son simplemente cosas que pasan, cosas que suceden, no es algo que podamos ni debamos normalizar, porque todas son prevenibles y ninguna de ellas es aceptable. Evitar estos fallecimientos es una responsabilidad compartida entre el gobierno y los proveedores de autos, los conductores, los peatones y las personas usuarias de las vías y en ese sentido fue diseñada esta ley. En este día quiero reconocer, como lo han hecho aquí a la senadora Patricia Mercado, porque este trabajo legislativo que ella ha encabezado es uno de los más transparentes, participativos y empáticos de los que ha sido parte este Senado mexicano. Quiero agradecer a la coalición por su confianza, porque en mi equipo hemos trabajado sobre muchas leyes, pero sin duda esta es una que particularmente nos ha tocado el corazón, porque abona una causa tan noble y urgente. Gracias a Alejandra Leal, a Paola Lara, a Arely Carreón, a Daniela Cepeda, a Quetzali Ramos de la coalición, así como a todas las organizaciones que la conforman, porque nunca quitaron el dedo del renglón para que durante este proceso se buscaran todas las vías posibles para que la voluntad de la sociedad civil se viera plasmada esta tarde. Por eso agradezco a las y los familiares de Chema Brun, de Marisol Casillas, de Alejandro Castro, de René Corona, de Ricardo García, de César Gutiérrez, de Luis Herrera, de César Huerta, término presidenta, de José Luis Lares, de Jacinto León, Jaime Orozco, Montserrat Paredes, María Fernanda Peña, Cristina Serna, Gabriela Soto y por supuesto a Manu, a Manu Pará, todos ellos víctimas de siniestro. Les agradezco porque han sido un ejemplo de resiliencia y vamos a seguir trabajando porque esta ley de movilidad va a ser una realidad gracias al apoyo de todas y todos ustedes, senadoras y senadores. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Gracias, tíne.